Bueno, mis amores, ahora sí, vamos a empezar a curar el molcajete porque tiene días que lo vengo curando y nomás no curo nada. Vamos a ocupar un puñito de arroz, sal de grano y ajos, unos tres ajos, quizás cuatro. Así que empezamos el proceso y este es un molcajete de piedra negra que son los mejores y vamos que vamos. Y por esa hora sí, mis corazones, vamos a empezar a granular este arroz un puñito. Yo no lo medí, no lo pesé, solamente agarré un puñito y lo que hay que hacer es empezar a pulverizar el arroz hasta que quede un polvito. Y ustedes van a mirar cuando ya vaya quedando la mezcla de arroz hecha polvo y van a empezar a ver cuánto, cuánto residuo de piedra negra se va quedando ahí en el arroz. Va quedando todo como una color gris, entre negro y gris. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que estamos limpiando nuestro molcajete de toda molécula, partícula, como ustedes le quieran llamar, de lo que al elaborar el molcajete. No sé si los laven, pero esto va a ayudar a limpiar muy bien el molcajete, mis amores. Este es el paso número uno. Miren, mis amores, ya está como polvito. Hay que repartirlo en todo, en todo acá que le toque arriba. Vamos a cubrir todo. A esparcir el, ah, tenemos que esparcir todo el polvito del arroz. Y bueno, mis amores, mientras pulverizamos el arroz, les voy a decir cuál es el origen del molcajete. El molcajete se creó en la época prehispánica, alrededor de 1520, cerca de la conquista española en México. Todo surgió con el principio de usar dos piedras para moler los alimentos. Una como base y la otra, mucho más pequeña, como mano. Y cabe decir y mencionar que también se le es conocido como mortero grande de piedra o de barro posido, con tres pies cortos y resistentes, que se usa para preparar las salsas. También en Guatemala, México y España se le conoce también como metate. Me gustaría, me gustaría saber cómo le llaman en su país y de qué material está hecho. Por favor, coméntenmelo en la sesión de comentarios. Bueno, y bueno, ahora sigamos aprendiendo. El molcajete, siendo un instrumento de molienda de piedra tallada operado en Mesoamérica durante el periodo cenolítico superior entre los años 7.000 y 5.000 a.C., los expertos deducen que su invención promovió el incremento en el consumo de semillas. Poco después comenzaría a domesticar el maíz en estas tierras. Bueno, y sigamos. Ahora vamos a ver cuál es el origen de la palabra metate. Igual que muchas palabras que terminan en ate, así como aguacate, chocolate, tomate, etc., la palabra metate viene del náhuatl, el metlapil o metlapili. Es una palabra que define a una piedra oblonga, en cuyos extremos a menudo hay pertuberancias, las cuales señalan con claridad de dónde hay que sujetarla. También cabe mencionar el origen de la palabra molcajete, que viene del náhuatl, mojí, o sea, quizás se pronuncie moli, corríjanme, que quiere decir salsa, y cacil, que quiere decir cajete, moxicaxtli, moxicaxtli. Corríjanme, por favor, si es que lo estoy pronunciando mal. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, también cabe mencionar que este tipo de morteros ha sido empleado en la elaboración de los alimentos desde la época prehispánica y en sus orígenes, se excavaban en una roca a modo de hueco para poder moler el maíz y otros frutos secos. Con el tejolote o piedra de molcajete se machacan chiles, sal, ajos y tomates. Otro punto muy importante de mencionar es que la piedra caliza y con textura porosa saca los aceites esenciales del producto que se procese en sus finas paredes. Y el molcajete es elaborado a base de piedra volcánica, el cual se utilizaba desde la época, como ya lo mencioné, prehispánica. Y su función es triturar o moler algún ingrediente con la ayuda del mortero. Y bueno, ahora a continuación voy a decirles cómo se trabaja la piedra volcánica. Para comenzar a trabajar una pieza, los artesanos comienzan cortando la piedra con diversas herramientas, sacando cubos más cercanos al tamaño de un molcajete o lo que comenzará a producirse. Con una variedad de martillos y cinceles se le empieza a dar forma a objetos que no tendrán igual forma. Cada uno será único. Y para aquellos que quieren saber qué tipo de energía necesita el molcajete, la respuesta es energía calorífica y estática, ya que necesitamos moverlo. Y bueno, para todos aquellos que son demasiado, demasiado detallistas y van más allá de en busca de una, de muchas, muchas respuestas, también quiero decirles que también les voy a explicar a continuación los beneficios que tiene la piedra volcánica. En la parte espiritual quiero decirles que la piedra volcánica es fantástica para estabilizar y equilibrar el chacra raíz. Esto es por su fuerte conexión a la tierra y su creación en el centro de esta. En los remedios populares era dada a los soldados para ayudarlos a mantenerse en calma durante las batallas. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Bueno, ahora vamos a enjuagar muy bien nuestro molcajete. Vamos a retirarle, bien importante, el arroz y la sal. La sal fue el paso número dos. Yo creo que me emocioné demasiado cuando les estaba redactando la historia del molcajete. Así que mis amores, discúlpenme por favor. Me dio mucha emoción encontrar toda esta información y poder compartirla con todas aquellas personas que no teníamos ni idea de dónde provino el molcajete y pues también el significado. Y bueno, hay que lavarlo muy bien mis amores, como ya pueden ver ahí a un ladito. Ahí está toda la tierrita de la piedra, todo el residuo de la piedra volcánica. Y a lavarlo bien, al curar, miren, todo el residuo de la piedra. Al hacer todo este procedimiento de los tres pasos, que es el arroz, la sal y el ajo, evitamos que todo este residuo de la piedra negra se vaya a nuestras salsas. Y pues miren, ahora sí se puede apreciar que el agua ya sale bien clarita, bien limpiecita, después de haber pasado ya por los dos pasos del arroz y la sal. Y ahora vamos al tercer paso y vamos que vamos. Bueno mis corazones, ahora vamos al tercer y último paso. Bueno, este sería el tercero y no el último, porque todavía lo tenemos que lavar. Voy a ponerle, me dijo mi mami que le pusiera cuatro ajos. Así que, vamos que vamos. Vamos a... ¡Gracias! 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 para dejar nuestro molcaliente rechinando de limpio. ¡Vamos que vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Pero es un molcaje que tenemos para hacer una calcita mexicana. ¡Vamos! ¡Vamos! Yorosiela wasale super clarita Ahora sí, mis amores, cuando lleguemos a este punto en donde el agua ya sale bien clarita, entonces sí, nuestro molcajete quedó rechinando de limpio, listo para hacer un guacamolito o una salsita.